He tenido un sueño contigo, Ivana. ¿En serio? Salías en un sueño. Yo te voy a contar un poco del sueño porque es muy especial. ¿Se puede contar? Te voy a contar, sí. Con tranquilidad, no es nada... En este horario se puede hacer. En el sueño estabas en una mesa con jugadores de cartas. ¿Vale? Entonces, tú sabes jugar a las cartas... Sí, sí, sí. Vamos a representar un poco el sueño. Bueno, quiero que... En el sueño tú tenías una baraja así, imaginaria. Coge así, coge así. Quiero que saques la baraja del estuche. ¿Vale? Saca la baraja del estuche. Sácala. Y tira el estuche para atrás. Has tirado la baraja. Ivana, a ver, coge... Es igual. Bueno, coge la baraja, da igual. Mezcla la baraja ahí a fondo. Mezcala. Sí, señor. Ahí. Bueno, te has dejado unas cuantas, pero no pasa nada. Bueno, ¿te vale con estas? Sí, dale caña ahí. Mira, quiero que extiendas la baraja hacia ti. Y de todas las cartas, escoge una. Sin decir nada. No puedes decir nada, ¿eh? Mejor así, para que yo no tenga pistas. Pero no mires. Yo no miro. Vale. Muy bien. Ahora, la carta que hayas cogido, quiero que te fijes ahí y que te acuerdes. Y ahora, para que no se te olvide, vas a coger la carta y la vas a dar la vuelta entre las demás. O sea, si están todas boca arriba, esta estaría boca abajo. Pero no lo tienes que mirar. No, bueno, yo no miro, tú tranquila. Así yo me... Vale. Perfecto. Y ahora quiero que coge la baraja y la mezclas otra vez. Y ahora coge la baraja, Ivana, y mete la baraja dentro del estuche. Te lo he tirado. Lo has tirado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Así me gusta que te metas en el juego, Ivana. Sí, no, no, yo estoy colaborando, que no se diga. Y ahora coge la baraja y el estuche y lo lanzas al terreno de la imaginación. Ivana, fíjate lo que hemos hecho. Has cogido una baraja, la has mezclado, la has cortado. Sí. Has cogido una carta entre las que hubiera tal, la has dado la vuelta. Sí. Has cogido la baraja, la has mezclado, has cortado. Y has cogido la baraja y la has lanzado al terreno de la imaginación. Sí. Pues este era el sueño que he tenido contigo, Ivana. Este es el sueño. Sí, está muy bien. ¿Y cómo termina? Ivana. Sí. Ivana. Sí. Tengo aquí una baraja. No te lo vas a creer. Ivana, antes de nada. Sí. Tú habías cogido la carta, la has dado la vuelta entre las demás. Sí. Dime solo el número de la carta. El número, a ver si vamos bien. Seis. ¡El seis! Activamente el seis. ¿En serio? No, no digas nada. No, no, no. ¿El seis de qué, Ivana? Diamantes. ¿El seis de...? Diamantes. De diamantes. A ver, baraja española, Ivana. Te he dicho de mus. Ah, español. Ah, perdóname. Vale, ya lo tengo. Es igual, es igual, es igual. Es igual, es igual, es igual. Vale. La gente aplaude. Claro. Mira, no pasa nada, no pasa nada, la adaptamos y ya está, que no tenemos tiempo, da igual. Mira, si extiendo la baraja, muy clarito, lo voy a hacer sin manipular ni nada. Extiendo la baraja y que se vea que hay cartas boca... Ah, mira, hay una carta boca abajo, pero el resto está todas como boca, boca, boca arriba, ¿no? Sí. Todas boca arriba menos una que está boca abajo. Tú has dicho el seis de diamantes, que en la baraja española sería el seis de bastos, ¿verdad? No te lo vas a creer, pero es que... No, ¿sabes lo que pasa, Ivana? Que yo en el sueño, lo que vi en el sueño es que en la mesa extendías una baraja española. Y entre todas las cartas sacabas una carta dada la vuelta, que no era otra, que el seis de diamantes. No, no me lo puedo creer, en serio, no me lo puedo creer. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo.